Hola, buenas tardes. Soy Asunta de Lupas Oficinas y en este vídeo voy a hablaros de los códigos QR. Los códigos QR que últimamente se ven tanto en artículos como en escaparates, como en muchas páginas web que nos podemos encontrar, no son más que un código cifrado de puntos con una información determinada. Bien, inicialmente se utilizaban para los recambios de automóviles, pero últimamente se están extendiendo a multitud de artículos. Y en particular, con los smartphones, el uso que se les está dando es el de acceder directamente desde nuestro smartphone a una página web, a una URL en concreto. Os voy a hacer una demostración en la que se ve claramente cómo funciona esto. Bien, ahí podéis ver en la pizarra un código QR. Imaginaros que es un escaparate y yo desde mi smartphone lo voy a... paso por el escaparate y lo voy a leer. A ver, a ver, mira, enfócame aquí. Ahí. Vale, aquí veis que aparece una página web. Directamente, sin hacer yo nada, se dirige a esa página web. En este caso, es nuestra página de Facebook. Bien, lo que nosotros hacemos es las etiquetas para que cualquier pequeño negocio o pyme pueda poner en su escaparate el código QR cifrado de su empresa. Es decir, yo quiero poner el código de mi página web en mi escaparate. Yo quiero poner una promoción especial en mi escaparate. Nosotros creamos el código QR, hacemos la pegatina especial para escaparate y la enviamos a vuestra empresa o lugar de trabajo. Bien, espero que os haya interesado este vídeo y cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntármela. Un saludo.